Música Si te lo quieres, que yo a ti te quiera Después tú me esquinas de alguna manera Si te buscan por aquí, te salen por aquí Lo único que yo quiero, no me hagas un tema Música Mujer hermana, abusadora Por tu alto comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorará, si nadie te consuele Y así que para tu cuenta, es increíble que duele Para tu amor, para tu amor Para tu amor, a tu amor Por tu amor, a tu amor Por tu amor, a tu amor Música Y después vendrás a mí, pidiendo ver perdón Pero que a mi corazón, Dios se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, si nadie te consuele Y así que para tu cuenta, es increíble que duele Llorarás y llorarás, si llorarás Mujer hermana, abusadora No te insiste, si nadie Quiero al grito, soy yo ¡Ah! Música 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 Y ahora las vale